Muy buenas a todos, soy Daigo y vamos a partir en la caja, en fin chicos, estamos aquí, eh... Viendo a ver si nos sale algo en la ruta... No sé si es por aquí o en la derecha... Eh... What the fuck, este Pokémon al 25... Ah, vale... Menos mal que este al 25... Vale, pues este va a ser daño... Wow... Entonces estos están... Al 25... Vale, hay que ir por aquí, me están diciendo... Por el piñonillo... A ver... ¡Primer Pokémon de ruta es un... ¡Kumon! ¡Pero, pero bueno! ¡Pero bueno! ¡Foolagor! 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 Bueno, eh... No sé si lo he dicho, creo que sí... Que a partir de ahora, motes como Guille... Bueno, Guille no... Pero Joaquín, por ejemplo... Lo voy a suprimir... Porque me parece que... Es tener... Todo el rato los mismos motes... Y la verdad es que hago... Así que Guille no lo voy a suprimir... Pero sin embargo, pues... Voy a suprimir motes como... Pues eso, ya os he dicho... Yo creo que solo Joaquín... Voy a hacer... Joaquín va a ser el único que vaya a terminar... Yo me quiero urinar los camperos... Pero bueno... No me deja... Vale, a pelear... ¡Madre mía! Por el momento no puedo usar a Daniel... Eso sí que es un poco de... Joaquín... Pero bueno... ¿Qué se le va a hacer? A este ya le he vencido... Vale... Vale... O sea... Me estás diciendo básicamente... Que Daniel no puede ser usado... Porque lo he capturado... En una ruta que no debía... Y entonces... No solo contento con eso... Sino... Vamos... Que... No sé ni a qué nivel está... Lo tengo que mirar en el anterior vídeo... Es que a ver... Hay que decirlo... Está muy guay la historia... O sea... La historia está... Muy bien... No te lo voy a negar... Pero lo que viene a ser... El... La jugabilidad del juego... Es bastante malo... O sea... No te lo voy a negar... Tampoco voy a ser yo aquí... El crítico de la historia... Pero sí que digo que... Por ejemplo... Eso se podría solucionar... Con un poco más de trabajo... O sea... Tampoco estoy diciendo que sea muy malo... Simplemente digo... Como que... Muy bien el bloque... Muy bien la historia... Pero le falta un poco de trabajo... Extra... O sea... Es un poco raro, ¿no? El que... Puedas entrar libremente a un gimnasio al 25... Que luego encuentres una ruta... Y te salga un brilm... Que no podrás ni utilizar al siguiente gimnasio... Que luego te habrán camino a dos rutas diferentes... No sepas ni a cuál tienes que ir... A cuál no... Hombre... Eso sí que se puede arreglar... Sinceramente... Y de hecho yo creo que haría bastante falta... Vale... O sea que hay que conseguir el pico... O sea que hay que conseguir el pico... Vale... Me están diciendo que ahora mismo tendría que tener más o menos... Un nivel... Al 15... Bien... Esta es la nareca... ¿Y que...? ¿Has puesto una batería o no? No... No... ¿Estás aquí o no? Pues no, esa es la nueva Así que... Ah, no, esa no, esa no la he puesto Digo, la, esta La de abajo de... No me está permitido hablar sobre esto a nadie Pero sí que puedo comentarte Que esta ruta se convertirá en una ruta safari Para cobrar el paso Para controlar las especies No, ruta safari Así es, por esta razón estamos aquí ocupando Yo me quiero unir, sí Sí Visita pueblo Guidel, vale Me gusta, me gusta Me ha gustado, me ha gustado No te lo voy a negar, o sea ¿Sabías que las misiones no son las mismas para todos? El jefe nos la pone dependiendo del nivel que cree que tenemos Hay más seres de camperos por la región Pero son para miembros más avanzados Creo que de nivel 10 para arriba Mola ¿Qué dices? ¿Cómo van a estar los Bulbasurs en peligro de extinción? ¿Qué hablas? Vale, ya tengo información suficiente Me gusta esto, lo de los camperos, la verdad Vale, entonces podría bajar yo ahora mismo aquí a la ruta 12 Y Pidgey al 7, vale Es una pierda a Pokémon, pero bueno Algo es algo Venga, ahí Vale Pues le voy a llamar Palomares ¿Qué hay por aquí? Peleas Por aquí no puedes pasar Vale Voy a ir al anterior Voy a ir a anteriores pueblos Voy a intentar ir a anteriores pueblos Para Para ver qué me dan O qué me dicen Yo creo que podría ser uno de los buenos O al menos de los siguientes eventos Que de bloquean otros eventos Yo creo que al menos es interesante Bastar esto los camperos Así que Además os quejáis De que no suelo hacer postgame Y que hago los loques bastante rápido Pues mira Ahí tenéis Y ahora aquí Ahora esta casa puede entrar ¿No? Pero si soy miembro de la Vete a la mierda O sea Si soy miembro de la comunidad campera Si soy miembro Que ya me han aceptado Que hablas tú ahora De que no puedo Me has fantochado Eso es lo que no quieren Es que le entre Ahí a ver al jefe Viendo por Que bueno El jefe en teoría Está en el anterior pueblo Pero bueno Yo me quejo igual Yo soy de la comunidad campera Yo quiero entrar Madre mía Mira Ahora me entero De que tenía súper repelentes Y que los podría usar Pero soy retrasado Y no los he usado Y ahora para qué usarlo O si ya no sirve Vale ahí Comunidad campera Venga que Pero que Acabo de entrar Madre mía Que mal está Este juego Por Dios Divertido Tiene muchas novedades Esa es mi crítica buena Pero lo dicho O sea Los eventos Y hay Hay muchas cosas Que las tienen hechas Bastante No sé si a prisa Pero Como el culido Parece ser No sé Yo Lo que veo aquí Es eso Es que no está muy cuidado El juego O sea Que tiene una muy buena idea No te lo voy a negar O sea La idea es muy buena No la han sabía Progresar Lo suficiente Ahora Supongo Que ya Llega un momento En el cual Dejen de hacer Tanta doctrina No sé yo Como ahora pido misiones Si no puedo pedir misiones Tú palomares De donde eres De la ruta 12 Sí De esta Y para arriba Ruta 10 ¿Aceptarías? Porque Apostarías ¿Aceptarías? No No sé ¿Qué pasa? Ah Claro Ahora Esto Vale A tomar el bolsa Aquí A la ruta Vale ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!